Y nada, qué gusto saludarla a esta hora de la mañana. Lo que nos da gusto es hablar de estas noticias de inseguridad que involucran a menores de edad. Y es que esto de hecho ocurrió aquí en la localidad de Chapinero, cuando los menores salieron de su institución educativa a eso de las seis y media de la tarde. Yo me encuentro con Javier, el espadre de la víctima afectada. Don Javier, cuénteme qué pasó. Ellos salieron de estudiar un grupo de cuatro menores de edad y qué sucedió allí. Sí, buenos días. Resulta que el niño sale de estudiar y sale con cuatro niños menores de edad. Él tiene 14 años, los otros niños de 8 y 7. Los atrapa un tipo con cuchillo y los amenaza y les quita el celular a todos. Bueno, el tema es que su hijo resultó herido. ¿Qué pasó allí? Me contaban que ellos, digamos, que intentaron huir. ¿Por qué lo hirieron a él? Lo hirieron a él porque él trata de defender a los dos más pequeños. A los de 7 y 8 años y el tipo seguramente le dio rabia para que no los atrapara a ellos también y le pega la apuñalada. ¿Qué pasó allí? Él recibe este impacto en su espalda. Ustedes están viendo en imágenes, digamos, esta herida fuerte. ¿Cómo pudieron ustedes auxiliarlo a él? No, pues los niños asustados me llaman a mí y yo voy a recogerlo y me doy cuenta que fue bastante grave la herida y lo llevamos al hospital para que lo atendieran. ¿Qué les dijeron allí? Usted me decía que estuvo a pocos centímetros, decir algo mucho más grave. No, fue a nada que lo cogiera el pulmón y esta sería otra historia que estuviéramos contando más grave de lo que está pasando acá en Bogotá. Bueno, ¿cuántos puntos de pronto le tomaron? ¿Cuál fue el estado de salud actualmente? ¿Incapacidad? Sí, fueron tres puntos que le tomaron y la incapacidad fue de cuatro días que le dieron al niño. Don Javier, y es que usted me contaba que lastimosamente esta no es la primera vez que ocurre una situación en la que intentan robar a su hijo. Sí, no es la primera vez lamentablemente. A ellos los están engañando, diciendo que son policías, les dicen que muestran los celulares, que tienen grabaciones de ellos. Ellos los están totalmente engañando con esta modalidad de robo, diciéndoles que ellos se están vendiendo droga y llega otro tipo en ese momento y les dice que les van a revisar los celulares y es para atracarlos, se los llevan. ¿Cuál es de pronto ese llamado que usted daría? Porque cuando hablamos decía que esto ha ocurrido alrededor de tres veces, que su hijo ha sido víctima de hurto. ¿Cuál es ese llamado que usted daría a las autoridades? El llamado realmente es que la policía esté más pendiente en la salida de los colegios, porque ellos se están saliendo muy tarde. También al distrito, a la alcaldesa, que por favor ponga más atención a los colegios, a los menores de edad, porque ya están siendo víctimas de mucho hurto. Pero mire lo que le pasó a mi hijo, ya fue una cosa muy grave, ya prácticamente donde hubiera sido más grave me lo matan. Entonces, por favor, alcaldesa, el distrito, poner más atención con policías a la hora de salida, porque salen demasiado tarde, a las seis y media me parece muy tarde que salgan los niños. Gracias. Gracias, don Javier. Pues mire, esta es la información a esta hora desde la localidad de Chapinero. El instituto educativo, la institución educativa es alrededor de 10 minutos de la vivienda de esta familia. Y pues lo que dicen los padres es que buscan más seguridad para todos estos menores de edad. Esa es la información en que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.